Yo, yo, shit Cuando rapeo yo deseo verme desde el público Y es que creo que tu rap es feo y el mío único Estúpido, no me alcanzas, estoy arriba Tu rap descansa, mi avanza, tu gasta saliva Eres mi súbdito, yo tu rey Dame tus súplicas porque mi ley acaba con tu estilo gay De súbito, del púlpito, nadie me baja ni me bajó Me vuelo la raja, incluso con ventaja, pues soy el mejor, por favor Si tu eres profesor, soy máster, yo soy Dios en esto Y tu un modesto alcance, ni un páncer blindado Y el cáncer más malo, puedes acabar conmigo Acá no hay chance, no hay mano En el instrumento suelto catedral, mi rayo monumento Y está en el centro como es una catedral Vengo para ocuparme de mi puesto paternal En esto soy un homo sapien y tu eres un neandertal Si compito te hago añico y no me agito El micro derrito si es que vomito un poquito de actitud Admito que soy un maldito junito Cuando aplico mi flow dinamito y decapito a tu crew Algunos pensarán que me volví loco Que se me trastocó el coco o que estoy fuera de foco Tranquilo brodas, esto era una joda y le será Para que vieran lo fácil que hacer esta tonta mierda era Es fácil acá fantasear, tanta película ridícula te va a hacer más Cualquiera crea rimas buenas y va platena Da la acelera, la escena empieza a pensar Es fácil acá fantasear, tanta película ridícula te va a hacer más Tienen el ego por las nubes y les recuerdo Las nubes son de gas y que rápido caerán en el cemento Oye bripo no eres mejor solo porque lo digan Ni porque haces frases que auto satisfacen tu autoestima Te tengo una rima que quizá te interesa Y es que no solo para ponerte el corro sirve la cabeza Sé que te gusta la competencia y picarte malo Que no te gusta usar la conciencia y que eres cuadrado Aquí está un recado Tienes la exigencia perfecta pa' ser esclavo del mercado y del estado ¿De qué te sirve tanta calle guacho? Si no la comprendes inconscientemente tiene la mente despacho Si nunca te pegáis el alcachofazo y no matáis el paco Que te incubaron desde que erais cabros Hay que competir pa' ser mejor Eso pensaba Hitler y los giles que idearon un sistema cabrón Y no es que sea pacifista Es que tengo mi arma lista con la vista puesta en la oficina del patrón Tú no eres carcor por tanto rapar tu boca Por lo tanto luchando por un mañana mejor Combatiendo a los paco en un escenario que no es broma Carcortuna, carcor solo secundario en toma Punto y coma Hoy todos quieren ser los number one Los campeones superiores, los mejores, cuanto más Pero el mejor es el pueblo en combate Que canta la historia con acciones Y pone a sus opresores en jaque Carcón, los que batallan contra el magnate Donde se juega la vida Y la tarima en la lucha de clase Así suena Es fácil acafantasear Tanta película ridícula te va a hacer mal Cualquiera crea rima buena si va a platena La acelera, la secera empieza a pensar Es fácil acafantasear Tanta película ridícula te va a hacer mal Tienen el ego por las nubes y les recuerdo Las nubes son de gas y que rápido caerán en el cemento Yes, yes yo, sonamos como una pata en el pecho Rabia, moja, que el contenido espeso Quieres que cambie mi letra, dame un beso En el sin hueso Yes, yes yo, sonamos como una pata en el pecho Rabia, moja, que el contenido espeso Quieres que cambie mi letra, dame un beso En el sin hueso Ah, yeah Ha, ha, ha